Los 10 campeones más rotos en la meta actual A ver, antes de comenzar, deciros que estos datos son de páginas en las que se suman todo tipo de estadísticas sobre el campeón en sí, ¿vale? En el parche, en la meta actual Su ratio victoria, su ratio ganeos, las partidas máximas jugadas y etc, etc, ¿vale? y demás datos Deciros que todos los campeones que diré están bastante rotos en la meta actual Pero eso no quita el que no juguéis con otros campeones Ya que hay otros muchos que están bastante bien en la meta actual Y que quizás, pues a lo mejor no nombre Pero aún así opino que tampoco es una mala opción hablar de estos 10 campeones Ya que pensar que tampoco es que me centre en una sola línea Sino que hablo más en términos generales, ¿vale? Y ya sabéis que si os gusta este tipo de contenidos Dejadme en los comentarios si queréis esta guía, pero con cada línea en específico Y bueno, sin más preámbulos, comencemos Wukong Top Parece ser que ahora mismo es uno de los campeones más rotos en la línea top Y eso se debe en gran parte a los cambios que le hicieron a las habilidades del propio campeón Tantos cambios en él han ocasionado que se haya desbalanceado bastante Por lo que es casi seguro que en el siguiente parche le termine nerfeando Porque sinceramente ahora mismo está demasiado roto, ¿vale? Aunque imagino que es complicado balancear a un campeón en un meta Cuando tiene tantísimos cambios, ¿vale? Porque le hicieron tantos cambios en las habilidades Que imagino que es un poco complicado, ¿no? A lo mejor termina balanceándolo Y es por ello que os aconsejo que aprovechéis ahora Y sacadle todo el jugo a Wukong, ¿vale? Porque está verdaderamente roto Y ya no solo en la línea de top Sino también en la línea de jungla Pero desde luego está más roto en top Eso, las cosas como son Cuenta con uno de los mayores win rates en el meta actual, ¿vale? Y eso que es un campeón fácil, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Además de que es un campeón muy utilizado Si queréis saber más sobre el campeón Encontréis guías y gameplays de él en mi canal Leona Support Para los amantes de la línea de support En las que yo me añado Tenemos a Leona Una heroína de la hostia Que está dentro de la tier S Y con un win rate que no está nada mal Lo malo de la campeona Es que si no es de los support más baneados Casi que lo es Por lo que a veces es complicada jugarla Si es que te la banean Por lo que si podéis elegirla Porque no ha sido baneada Hacedlo Es una campeona muy fácil de utilizar Y muy versátil Es muy tanque Hace bastante daño Para ser un support full tanque, evidentemente Y lo mejor es que es una iniciadora de teamfights Perfecta Cuenta con muchísimo CC Y ya no es solo eso Sino que cuenta con un CC a distancia Como la E, por ejemplo Un CC en área Como su ulti Con la que puedes stunear o ralentizar a varios a la vez Sumándose que esa R tiene muchísimo rango Así que imaginaos En mi una de teamfights Es la típica R perfecta Porque encima es que puedes stunear o ralentizar a varios a la vez Siempre y cuando la tires bien Y como os dije Es una campeona muy fácil Así que usadla Hacerme caso Y ya sabéis Si queréis saber más de la campeona Encontraréis guías y gameplays de ella en mi canal Blitzcrank support ¿Quién no odia cuando le sale un Blitzcrank enemigo? Nada peor que un campeón que si te agarra te atrae al instante Que es lo que pasa con la Q Y encima luego te le va con la E Aquí tenemos un campeón parecido en parte a Leona Aunque lo bueno es que su Q atrae al enemigo que pilla Y de ahí que se le saque tanto partido a este personaje Si Blitzcrank coge en una de teamfights Ten por seguro que acabarás muerto O casi muerto O al menos habrás gastado todo tipo de summoner ¿Vale? Sobre todo si pillan a la EC Seguramente gastes el flash y el kill Por cojones Aunque es un support que últimamente es muy baneado Yo os aconsejo que lo aprendáis a usar ¿Vale? Es lo que pasa con Leona ¿Vale? Está muy roto pero es muy baneado Ya que si eres un tanto hábil con este Quizá pueda ser de gran ayuda para el equipo Pillas a uno que aguante poco Y le reventéis a hostias y ya está Y como siempre os digo Si queréis saber más del campeón Encontráis guías y gameplays de él en mi canal Darius Top Si chicos Darius Como no Aún siendo nerfeado en el último parche Sigue estando bastante roto ¿Vale? Le bajaron el tema de la W El tema de la E TTC Pero sigue estando muy desbalanceado Y de ahí que bajo mi opinión Necesite otro pequeño nerfeo Pero bueno Para vuestro color ese Digamos que este campeón Sigue estando bastante roto Y roto de cojones Y tiene un win rate en top Que no está nada mal Pero ya no es solo eso Sino que encima Para ser un campeón tan roto Y tan fácil de utilizar Apenas lo banean Digamos que tiene alrededor de un 9% De ratio de baneo Que tampoco es que sea mucho Por lo que os aconsejo que Si sois main top Personajes como Darius O el propio Gukon Que os dije antes Que os comenté antes Pueden ser campeones Perfectos con los que jugar La ranked en el meta actual Porque así aumenten Las probabilidades De poder ganar Así que ya sabéis chicos Como siempre os digo Si queréis saber más del campeón Encontraréis guías y gameplays de él En mi canal Mis fortune ADC Como no He aquí uno de los ADC's Más jugados De todo el LoL Y de los ADC's Más queridos Sobre todo Para la gente de lo bajo Es una campeona Que lo tiene todo ¿Vale? Hace mucho daño Mucho daño en área Tiene bastante CC Lo que pasa Para ser un ADC Que diga Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Y el daño que hace Puede llegar a hacer Una misfortune En el late game Es incalculable Además que En una buena teamfight Con ella Es un GG Asegurado Por lo que Para los amantes De los ADC's Y sobre todo Con la gente de lo bajo Os aconsejo Compraros a mis fortune Y a usarla a full Porque de verdad Que merece muchísimo La pena como campeona Y para ser Uno de los ADC's Más jugados En la línea bot Tiene un poco Ratio de baneo En las ranquedas Así que ya sabéis Chicos A darle bien duro A mis fortune Aprender con ella Y ya sabéis Si os posicionáis bien Ni tiréis una buena R Reventáis en una teamfight Si queréis saber Más de esta campeona Encontráis guías Y gameplays de ella En mi canal Elis jungla Evidentemente Y tranquilos Que aquí sacamos Campeones De todos los carriles Y ahora vamos Con elis Esa maldita araña Que deletea en un segundo Casi a cualquier campeón Del juego Y con un escape Inhumano además Limpia muy bien La jungla Quita mucho Aguanta gracias A que son sus arañitas Las que tanquean Puede hacerse objetivos Como heraldos Y dragones Ella sola Casi sin problema alguno Y tiene mucha movilidad Y es uno de los campes De los mejores junglas Para diviar bajo torre Por lo que si aprendes A banquear con ella Creedme que son kills Casi aseguradas Parece ser que Los junglas AP Ahora mismo Están pegando Bastante fuerte Por lo que os aconsejo Que Debéis darle a Liss Si es que os gusta Mucho la jungla O al menos Tenéis que aprender A utilizar a campeones Como el Liss o Zag Porque sinceramente Yo creo que están Bastante rotos En la meta actual Si queréis saber más Sobre la campeona Encontraréis guías y gameplays De ella En mi canal Casade in mid Aquí tenemos a toda una joya En mid Vale un campeón Estúpidamente fácil De usar Y toca pelotas A más no poder Aunque en el early game Sea un poco complicado Farmear con él Y más Contra un enemigo de rango O que sepa pokear Una vez alcanzado El nivel 6 Con Casade in Se vuelve un matador Nato Vale Por la gran movilidad Que tiene Gracias a su R La cual Se suele aprovechar Para hacer run O sea Para ir a otras líneas Y ayudar a tus aliados Una vez puseada tu línea Por lo que Si os toca Contra un Casade in Enemigo Tened cuidado Porque quizás Aparezca en vuestra línea Pasado el nivel 6 Por lo que Os aconsejo Que estéis Atentos al minimapa Lo bueno que tiene Este champ También Es lo rápido Que se mueve Entre unidades El boost Que tiene El CC en área Con el que cuenta Y todo esto Lo hace un campeón Perfecto Para entrar y salir De cualquier pelea Vale Y así continuamente Puede entrar Puede salir Entra, sale, entra, sale Va deleteando a uno Y a otro Y poco a poco Vale Es un tocapelotas Nato En el meta actual Está verdaderamente roto Y como ya os dije Es súper fácil De utilizar Vale Por lo que Os aconsejo Que lo juguéis Si o si Si queréis saber más Sobre el campeón Encontráis guías Y gameplays De él En mi canal Diana Mid Sé que más de uno Se estaba preguntando Que pasaba con Diana El por qué no la había puesto Pues nada Aquí la tenéis Un mid AP Con bastante burst Y velocidad de ataque Por lo que es perfecta Para tirar infraestructuras Pusear líneas Y tocar las pelotas A dos manitas El daño de esta campeona En el meta actual Es increíble Vale Y lo mejor es que Es de los mid En el meta actual Es de los mejores Por así decirlo Y ya no solo en el bajo Sino que también en los altos Además de todas las virtudes Que tiene esta campeona Hemos de sumarle Que es una campeona Que se repone bastante bien He llegado a ver A más de una Diana Ir mal en la partida Y de repente Hacerse una triple Ella sola Y de terminar Reventando la partida Así que ya sabéis Si vais mal con Diana En la partida Nunca tiréis la toalla Que a lo mejor Se gila las tornas Y terminéis reventando Sin olvidar Que es bastante buena Haciendo roa Quizás no tanto Como el mencionado Kasadin Pero es bastante bueno Aún así Por lo que ya sabéis Si queréis saber más Sobre la campeona Encontráis guías Y gameplays de ella En mi canal Zack Jungla He aquí Un campeón Que muchos De LOL Habían olvidado Incluyéndome a mí Que la verdad No sé mucho de usarlo Aunque de decir Que está bastante roto Ahora mismo Para empezar Cuenta con mucho daño Para ser un campeón Que se vuelve más tirando A tanque Pero lo importante No es eso Lo más importante Del campeón Es su E Esa maldita habilidad Con la que puedes saltar Desde muy lejos Y caer de encima Gracias a esa habilidad Se convierte en un campeón Muy fácil Con el que rankear Es que es facilísimo Y es bastante versátil Ya que puedes entrar Saltando con su E Desde casi cualquier sitio Sumándose a ello Que es un champ Que posee muchísimo CC O sea Se todo aquello Que te ralentiza Te empuja Te stunia Y cosas por el estilo Para empezar La E te levanta La Q empuja Y hace chocar A dos enemigos La R mueve A todo enemigo Al que pille Perfecto para una teamfight Imaginaos La W hace daño en área Resumiendo Sinceramente Me parece un campeón Bastante completo Además de que Farmea bastante mejor La jungla De lo que la gente se cree Por lo que si estás pensando En comprarte al campeón Te aconsejo Que lo hagas Y más en el meta actual Y como siempre os digo Si queréis ser más del campeón Encontraréis guías Y gameplays De él en mi canal Vayne ADC Como último personaje De la lista He decidido poner a Vayne Un ADC Con un potencial Inimaginable ¿Vale? Para empezar Es un hiper carry Eso tenerlo en cuenta Por lo que es complicado Que termine defraudando Ahora muchos me diréis Que existen miles de Vaynes Que luego defraudan Y similar Y claro Eso es lo que pasa Con todos los campeones Si te das cuenta Pero Vayne Es un ADC Que en el lead game Se le saca muchísimo partido Incluso habiendo tenido Un early game complicado Bastante jodido O en el que no ha podido Farmear bien O similar Lo bueno que tiene Vayne Es que termina reponiéndose Bastante Y gracias a su versatilidad Su movimiento Y invisibilidad La dotan de ser una campeona Que en unas buenas manos Revienta a cualquiera Y es que es el ADC Con más movilidad De todo el juego Por ello La incluyo en el meta actual Una buena teamfight Con Vayne Suele Suponer una grata victoria Las cosas como son Si te gusta jugar como ADC Te aconsejo que aprendas A usar a Vayne Pero A usarla como un pro Al principio quizá Cuesta un poco Pero cuando la sabes manejar Bastante bien Uno mismo se da cuenta De lo muy roto Y de lo mucho Que puede llegar a hacer En una partida Y como siempre os digo Si queréis saber más de la campeona Encontráis guías Y gameplays de ella En mi canal Y para más chicos Hasta aquí la guía Ha sido todo un placer Espero que os haya gustado mucho Este tipo de guías Ya sabéis que Me gustaría traer Este tipo de guías En todos los roles En cualquier rol Vale En ADC Super Mid Jungla Top Y demás Por lo que Si os gusta este tipo de guías Hacedmelo saber en los comentarios Y ya sabéis que En la descripción Tenéis toda la información Sobre mi canal Mi canal de Discord Mi canal de Twitch Mis redes sociales Mi grupo de WhatsApp Etc Vale Tenéis ahí Todo tipo de información Y Pues nada más chicos Deciros que Muchas gracias Por el apoyo Que estoy recibiendo Últimamente Que la verdad es que Se nota bastante Y Mola muchísimo La verdad es que Os agradece muchísimo chicos Así que nada más chicos Un placer Y hasta el siguiente